Seguimos, bonicos, donde lo habíamos dejado. Y dices, ¿qué estás haciendo? Pues nada. Como hemos descubierto cosas... Y nuevas zonas que podemos usar... Ahora tenemos nuevos NPCs. ¡Ay! Quiero hablar con la de la... Con la de... Ya os diré. La de... La del jardín. Recordáis que fichamos a una tipota que nos iba a... Que no confundir con topota, que es un boss del minabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay muchísimas mierdas hay muchísimas mierdas para hacer aquí vale, a ver, por priorita que hemos pillado a ver que puedo comprar que hermosa ¿me compro ese peinado? si este cuesta 7 señoras y señoras soy Rambo soy Rambo no me siento las piernas, copón no me siento las piernas, copón Moicano quiere Moicano mira, Aria quiere el Moicano venga, el próximo lo pillamos, eh estoy al Hearthstone ¿estás al Hearthstone? qué guay hola Lucy, bonita ¿cómo estás, Lucifer? qué demonia más bonita que es Lucifer ¿cómo estás? el nombre será Coña, ¿no? ¿cómo? ¿qué nombre dices? hostia, Lucy ¿sabes que el otro día en el directo creo que fue de Diablo cuando puse yo el himno comunista el himno de la URSS ¿qué quiere este? ¿qué quiere este? hola, otro rumor que cuando puse el himno ese resulta que me lo silenció o sea, me lo reclamó en el copyright de YouTube o sea, mucho comunismo pero luego YouTube dice no, 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 es nuestro es mío y la pasta que hagas con esto es mía también lo de la URSS el comunismo a medias, ¿eh? ¿tú te crees que eso eso tiene sentido? que mucho, mucho, mucho comunismo pero luego no, no, no la reclamación que la pasta es mía vale, vale es nuestro pero esto es mío soy Chuck Norris total, ¿eh? soy Chuck Norris total ahora mismo o sea, yo no mi personaje Chuck Norris es lo que a lo que ofrece Lucifer por las mañanas a los que se pongan tontos ¿qué tal está Lucy, bonita? ese pelado es el que te quieres hacer hostia, que guay Pili, claro, esta era Pili gracias por creando plantas a su potencial hi Pili so far Kobo ha sido una casa y esta energía me llevó a mí hacia él ¿te sientes una conexión con este jardín? sí nos ayudaremos a los demás a los que parece que ya empezó divinas sí, se sprócen a la noche pero hay mucho más que descubrir si plantas nuevas que guapo me deja subir por aquí es que tiene tiene un montón de cosas esto, tío en serio hay algo aquí ¿ah, vos de Minabo? sí, sí, sí hay un juego no sé si lo conoces espérate Aria, ¿no conoces el juego que se llama Minabo? y hay un juego que se llama Top Botamadre si lo dices si lo dices estamos en pursuit ha, direct hit uh-oh I'm gonna need turbo get ready up here vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues yo creo que ya, ¿no? Si antes no habíamos llegado hasta aquí Esta zona ¡Uy! Off we go When the fighting starts, your first step, got it? Right in front Uh, but I'm the commander I should be directing from the rear, right? Listen, tin can I ain't giving my life to some Joy, got it? What was that noise? Looks like an intruder to me Mira a ver si puedes subir Vale, desde ahí podríamos llegar A la parte de arriba quizá A ver, si pierdo peso, sí O sea, si Kaka Stiff pierde unos 20 kilos, a lo mejor sí que puede, ¿eh? Mira, y aquí tenemos otro cofre que no había abierto O sea, es que ahora tenemos Ahora tenemos cofres nuevos y mierdas nuevas, tío Esto es que Es enorme esto, tío La cantidad de mierdas que puedes hacer Colisionar Vale, y esto íbamos Por aquí íbamos a lo de A ver Igual ahora sí que puedo Porque aquí ahora creo que me ponía Efectivamente Ven los movimientos, tío Me encantan los movimientos Y aquí nos quedan todavía Temillas que no había visto antes Vale, ¿y dónde está lo que se supone Que tengo que romper? Ahí abajo, ahí dentro Pero esto no puedo todavía Eso no lo puedo romper todavía Investiga la chabola abandonada Pero es que no puedo abrir esto No, y mola porque ahí tienes un Un Estus más Está Elon Vale, igual desde ahí Podremos disparar algo Que rompa algo ahí O algo Algo, algo Algo en general No, algo No Ahora Vamos a pegar estos highfarones a la jardín Por here lo que me ha dicho Vale, eso yo creo que lo había explorado ahora ahí arriba yo creo que puedo llegar con el saltando con el bicho vale yo creo que ahí puedo llegar ¿Ves? ahí llego ¿Ves? Ahí va Hostia puta que esto es lo que necesitamos me cago en mi vida me cago en mi vida que esto es lo que necesitamos hacer ya está ya he descubierto como tenemos que hacerlo ya está claro el puzzle de gente cuando lo hago bien si lo hago mal no lo voy a hacer bien o lo voy a hacer lo voy a hacer ni mal ni bien el caso es hacerlo a ver hay que jugar al baloncesto madre mía que malo soy ya está pero ya lo tenemos a ver cuando seas un streamer de éxito oye cuando seas un streamer de éxito te acordarás de los pobres desgraciados como nosotros te veo con un cuchillo te saco el bate Aria no serás de México por casualidad que te han jodido la vida y eso ¿qué ha pasado? ¿a quién ha dicho en farmear euros? Samuel yo llevo o sea es verdad que yo lo cogí de Samuel de Zaraxis pero lo hemos convertido en algo habitual aquí lo de farmear euros adiós lo digo ya todos los días o sea es una expresión que me encanta Samuel pero es cierto que la primera persona a la que lo escuché yo decir lo de farmear euros fue Samuel Cadultimo bonito ¿cómo estás? te amo ¿qué dices? no jodas Talín hostia puta Talín mucho ánimo pero demanda paciencia el grito de Necrodancer es chulísimo es muy muy chulo y ahí tenéis a Cadultimo que por cierto Cadul muchísimas gracias tío por lo de las compras a través de mis enlaces de verdad te lo agradezco mil como veis hay mil formas de apoyar a los streamers con los que tenéis confianza si no podéis suscribiros y cosas así pues con enlaces de afiliados y cosas así ayudáis muchísimo que lo sepáis pero la violencia a veces es una opción viable José RAS racista José RAS racista con firme está feo eso de sacar bate de cenar de México si es que lo siento lo siento soy racista soy racista sin querer todos todos tenemos un poquito de racismo aunque no nos demos cuenta me cago en la madre que parió a la puta bola de mierda hablando de subs ahora sí ahora sí mira qué chulo muchísimas gracias por la sub bonica si es que te cogí así y te daba un besazo que te dejaba ahí seca la puntería va a ser que nos falta así un poco ¿verdad Kiko? José RAS insultando a la bola ¿cómo estás Claudio? porque no has oído antes lo de que vas a sacar el bate de béisbol o sea la frase de antes Claudio ha sido si te sacan un cuchillo le sacas el bate de béisbol eso es querer de México ese ha sido el comentario de antes o sea va a la tarde fina ¿sabes? pero perdonadme perdonadme en un buen racismo de uvas soy un nivel 7 soy un nivel 7 o sea así está el nivel Cloud así está el nivel soy tontísimo lo siento y en serio que no que no pretendo joder no pretendo ser racista de verdad ¿sabéis que se me acaba de venir a la cabeza con mi con mi petición de de pedir perdón por un comentario racista a todas luces iba a decir o sea ¿tú imaginas? eh no que no soy racista si yo tengo amigos extranjeros que es lo típico que es lo típico que dice un homófobo cuando cuando dice no si yo no soy homófobo que yo tengo amigos homosexuales no hombre sabes que te queremos mucho de mi cago en 10 healy would appreciate this new species let's talk to her they've got a lot to choose from here here looks good just you wait for that golden light must to grow observe the roots that rise up underneath helping the flowers to reach nearby light sources ah mira ya tenemos tenemos tres más mucho más terrenos wonderful new seeds plant one I'll share its details got new seeds to plant joder que tardaban que tardaban nos están cargando todavía las texturas y luci muchas gracias heredas heredas and old tall course she's last there I go again cal is it red this is bd damn fine to meet you damn fine te ríes de todo el mundo te entiendo aria a ver es en plan de yo hago yo hago chistes homófobos y racistas pero porque porque el problema es mío que me río de todo el mundo no porque sea eso no hay que a ver joder si lo importante es el respeto siempre no 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 quiero no creo que no mira lo que tarda en cargar las texturas os dais cuenta mira todos los peces que hemos cogido con un choco va mary bonita esta muchacha sabes que es lo que pienso cada vez que la veo aquí hay tema pero vamos hola capital hola capital hola capital hola capital no hola capital no hola capital ¿cómo estás happy bonito rellenarla como un pavo la madre que te parió también vale no tenemos uno así que pero capitán muchísimas gracias tío por la sub de verdad bonito muchísimas gracias bonicos de verdad por la sub si es que si es que se os tiene que querer popón si eres parte del colo activado si es que al final si es que al final la gente la gente que quiera ofenderse se va a ofender y la gente que lo quiera tomar con humor lo va a tomar con humor eso es así quiero decir quiero decir Y que un españolito, you know Se sienta ofendido Pero que la mayoría de la gente Diga, hostia, pues si es un chiste No pasa nada Entiendo que es un chiste Que no pretende ofender O sea, por ejemplo, si yo hago un chiste Sobre catalanes Pues los catalanes Habrá catalanes que sí que se ofendan Con los típicos estereotipos de los catalanes, ¿vale? Habrá catalanes que se ofendan Y otros que dirán, joder, es una coña No pretende ofender a nadie Y lo mismo con... Pues prácticamente con todo El humor este, ¿qué es? ¿Partín? Habla con Caic sobre el negocio de las recompensas A ver Eso me falta O si abro... Si hablo... Hago un chiste de manchego Siendo manchego ¿Veis lo que tardan en... ¿Veis como que hay un delay? En la generación de texturas ¿Os dais cuenta? Mira, ahí está de Hu Vale, que nos ha dado otro negocio Mira, ahí está sonando The Hu The Hu The Hu ¿En qué? Era una película de Star Wars, ¿no? Donde... Donde cogían de banda sonora The Hu No solo aquí en Star Wars Jedi Survivor ¿No había una serie de televisión también? No sé si en Mandalorian o alguna cosa de esas ¿A Carl Russell o a Chuck Norris? Míralo ¿Carl Russell o Chuck Norris? ¿Tú qué dirías? Capi ¿No dirías más Chuck Norris que Carl Russell? Pero sí que es un Luke ochentero, ¿eh? ¿Sabes qué he ofendido? Yo me ofendo ¿Que me estás llamando gordo? ¿Me estás llamando gordonía de me ofendo? Claro, ahora soy un gordo gordofóbico Claro que sí Dos minutacos de anuncios Hostia, lo siento, Víctor De hecho, me pone anuncio en curso Perdona, perdona, Víctor Ya sabéis, esto es lo que hay De ofender o Gibson Hostia, qué bueno, Víctor Me gusta, me gusta Me gusta, Víctor Es tan sumamente malo que me gusta, ¿eh? Ofender o Gibson O Jackson O Bici Rich ¿No? ¿Tú eres más de...? ¿No era Bici Rich la que tenías tú? Ya no me acuerdo, tío O sea, sé Tengo la imagen de cuando yo conocí a Víctor En su época que sí que llevaba una... O Bici Rich Pero ahora ya no sé Mira, aquí tenemos ahora algo desbloqueado Bueno, vamos a seguir con las misiones Puta abierta, ¿ves? Esto es lo de... Investiga la fábrica de minas giratorias Ah, tenemos cosas cerradas Que ahí no voy a ir ahora Ahí tenemos cosas cerradas también Ahora aquí tenemos un montón de cosas accesibles Pero ya no me acuerdo ni de qué zona es esa Ya no me acuerdo ni de qué zona es esta, tío Bueno, ahí tenemos cosas disponibles Vale, la misión principal que es Alamantis Voy para allá, Alamantis A la de Mantis Qué bonita es Mantis, ¿eh? Hola ¿Quieres hablar? ¡Ostras! ¡No, no, no! No quiere ¿Tienes ya dos Gibson? Buenas, buenas Ah, mira, este es el que habíamos rescatado ¡Hola, abuela! Bonita, ¿cómo estás? Qué bonita Que es vueladora Madre mía Nuestra mapachilica ¿Cómo estás, preciosa? Qué bello es este juego Este juego es una maravilla Y Kobo mola mucho Y, eh, porque no está Zalagar Zalagar dice que el culo de Bode también es muy bonito Entonces, compañía, mientras hago cosas O sea, mientras haces cosas Perfecto Mírame, Rinn Vale Pues nada Ahora nos íbamos a la luna Si no recuerdo mal A la luna Efectivamente Vamos para allá ¿Qué tal está, abuela, bonita? Oye, por cierto Guapísimo el trabajo que has hecho una vez más De verdad Es que da gusto confiar en ti Lástima O sea, lástima que no pudiese decir yo Vueladora Te contrato A siempre De forma imbecinida Imbecinida Para que me hagas todo Cosas Todo, todo No, qué bonita que vuela ¿Por qué no me dejas sentarme? Pues si eso intentaba Y no me dejabas Hijo de la grandísima Madre de Geese Vais a ver qué chuladas ha hecho, abuela Que por cierto, abuela En Kik hay un montón de De huecos para emotes, eh Y al que le interese Me puede seguir por ahí por Kik también Ahí tenéis el enlace Jonas, de momento me está gustando mucho Yo diría que un 8 por ahí, eh I can hide the mantis Last I checked, this ship isn't equipped with a cloaking device What is she doing? No The vultures are right in front of us Trust her Okay, that was impressive We will drop you off Good luck with Ravis And to you Es que mola muchísimo Merrin Ah, qué bonita Y esa sonrisita, tío Es que es buenísimo, tío Me encanta Lo que es el guión me parece Bastante interesante del juego Los personajes Buenísimos Y como Como Hay algo más que Lo habitual Como Brode O sea, Bode Que es más Más Brode Que Bode Y Y que está ahí Oye Cal Que Que si te gusta esta muchacha Que no sé qué Que igual está bien Que dejes de De dar por saco Y te dediques a A pasarlo bien Con tu Con la muchacha Y sentar la cabeza Y tener chiquillos Y todas esas cosas Y cal Que estir Déjame en paz Hijo de puta Que bastante mierda Llevo con lo mío Vale, vamos Me está gustando mucho La verdad El juego Jonas Hostia, pues Mucha Mucha suerte Pues mucha suerte Si no conocéis a Vuela Vuela es una ilustradora Que tiene El mejor Emote De todo O sea El mejor emote De todo Twitch Lo ha hecho ella Que es el José Recomiendo lentejas Lucy quiere hacer Una modificación Vuela Que sé que a ti No te importará Que es Ponerle las gafas De sol Al José Recomiendo lentejas Yo sé que A ti no te importa Vuela Entonces por eso Le dejo a Lucy Que Que lo haga Se ha quedado Se ha quedado No te preocupes A ver Hace poco te viste Las dos Las dos Las dos De rec Rollo Silent Hill Yo no las he visto Ninguna de las de rec Y me han dicho Que son muy Muy buenas Me han dicho Que las de rec Son muy buenas Siempre Siempre he oído Cosas muy buenas De ellas Pero claro Que por otro lado Yo tampoco he jugado Silent Hill O sea Igual Igual ahora mismo Me matáis Directamente ¿Sabes? Pero no he jugado Ningún Silent Hill I already secured that Don't open it Initiate Fork Push For you Impressively Bloggish Pathetic Bloggish Bloggish Expectations Where are you going? I am off Initiate your attack Yeah This detective Sorry You can't ruin this Oh Too fast Ah Como me hace Dos inevitables Seguidos You're done for Come on Blast Melt No Score One for me Simply You Are you Hijos de puta Son estos De verdad Maybe Centauri hit the compass and the tower Only one way to find out Oh Nice job Vale 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 Hey, do you hear that? so I can correct no la conozco but it's a very nice person eh, Vuela is the one who made my image of my profile is gallega so we can say here is Vuela and it's super maja super bonita super bonita tiene el pelo rosa por aquí es por donde hemos entrado porque no que estoy haciendo vale, habrá que colgarse de ahí, no? no Jotu no 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 que no que no que no va tus gatos están maullando pero no tienes gatos ferreta para cuando un gato cuando cuando vas a adoptar un gato hombre espérate que tire otra vez eso espérate que tire otra vez eso no no que bonita es Dalky y su copa de chocolate no 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 es lo bonito de no tener nada de memoria que me acaban de decir suerte con rabies y claro yo no me acordaba de quien era rabies oi gualamantis y ahora ya me acordaba de quien es rabies y mola muchísimo ese personaje también es que aquí al lado teníamos un este un una zona de meditación de estas vamos a meditar y volvemos a ver si lo hacemos mucho mejor a la frase Jimmy Jimenez Arnau espérate le voy a dar la vuelta al micro si lo pongo así si lo pongo así mejor yo creo eh así verdad mejor me oís a que sí helicópter helicópter que que dice suzu que eres candidato a un premio de no se que de la comunidad de madrid eso es bien no se que premio es pero eso es bien los premios son bien siempre como se da jedi hipster dice que tal que tal gelas bonito oye pues mucha suerte mucha suerte verás como está bien como todo va bien porque tienes hadas y y muelas y eso siempre bien mientras no me tomen las pastillas tengo animales imaginarios maestro tengo dudas dime joven luke si nuestros enemigos son los seed nosotros no deberíamos ser los nod y es mejor dar que recibir pero si un seed llega tarde tendrá que darse prisa lo siento lo siento tengo que dárselo tengo que dárselo lo siento gente lozan se lo ha ganado nuevo beat del canal dalki acalorada y cansada pero no has tenido que ir a casa de tu suegra ex suegra osea que bien dentro de lo malo bien no me velitas el jueves ok suzubónica ese es genial demasiado interno por hoy soy dori totalmente cloud osea que no me acordaba quien era rabies ahora he caído digo ah ostia coño que es este y entonces es sorpresa es en plan de ostia que bien no mhm hola artisín bonito artista sintético que si gano son dos mil pavos que dices dos mil pavagos ostia puta esos son muchas subs eh suzu libros y langostinos dice jajajaja pero como no te voy a dar el bip esos chistes son dignos de un comandante del jose racionismo has hecho lentejas um mama alright let's go ahora me has dado ganar de comer lentejas vale yo me vengo aquí a meditar pero no medito y recupero la vida porque? porque soy así de tonto vamos a descansar venga a las 7 a discutir conmigo y poner lavadoras pobrecica enhorabuena cloud bonico espero que le guste el final fantasy o como se llama lo llamamos normalmente el cinemática fantasy o el final cinemática nuevo no es coña estuve supongo que has estado jugando al 16 ¿no? cloud me ha jugué un poquillo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, stop, hijo de puta! Después de estar tirándome las bombitas desde a tomar por culo, hombre Hola, gente, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A tomar por culo, hombre Canxinas esta gente, de verdad Voy con 6, Steve Tienes que leer cantando como un pimpiador ¿Quién es? Soy yo ¿Qué quieres Obi-Wan? A ti Ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo, Lord, en la orden de los Sith Por eso vete, olvida mi nombre Me cago en tu madre Yo lo llamo Daddy Fantasy ¿Tú no eras de Coca-Cola? ¿O al final Fantasy? Al final Fantasy No, yo soy más de todo Muerte y destrucción No, pero me ha gustado Me ha gustado lo que Cuando he continuado un poquito con el combate y demás No me ha disgustado el Final Fantasy Lo que pasa es que la historia y eso me aburre un poco Las cosas como son Pero bueno, igual le doy algún try algún día Hostia, mirad el reflejo Hostia, mirad el reflejo ¿Veis el reflejo? ¿Estáis viendo el reflejo? Te quiero, pero hace que tú te dices Como curiosidad, el otro día estuviste viendo ¿Cuánto costaban con Amazon? La 40-60 Yo lo estuve No Pero La 40-60 Ti Cuesta como unos 100 euros más Que la 30-60 Ti Cadul Por lo que he visto yo Hombre, si lo pillas en oferta Pues de puta madre Ok, Dalky, bonita Que tengas un fantástico domingo Oye, Chihuaca ¿Tú tienes pelos en el Chihuaco? Espera, que lo voy a hacer bien Oye, Chihuaca ¿Tú tienes muchos pelos en el Chihuaco? No metáis con él A ver si al final Chihuaca abrear Es un detallazo Sí, sí, no ¿No veis que está calvo en el destello? Es lo que quiero decir En el reflejo está calvo En el reflejo está calvo O sea ¿No os dais cuenta de que es distinto? No tiene bigote Y está calvo En el reflejo La 40-60 contra la 30-60 Claro Ahí sí O sea En el reflejo está calvo Y no tiene bigote Eso es a lo que me refería Fíjate Hostia Y tendría que haber hecho El Gratest Clip de junio Lo que pasa es que No estoy yo de humor ahora Para hacer el Gratest Clip La verdad Ah vale Que es Rodeando Dale Duradil Vale Vale Esa plataforma Te esconde cuando Vale A ver Ah vale No Oh Oof ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? No hay desgracia. En general, no hay desgracia. No hay desgracia. El desgracia es la prisión. El desgracia es la prisión. El desgracia es la única que se le da. El desgracia es la única que se le da. El desgracia es la única que se le da. ¡Madre mía! El desgracia es la única que se le da. ¡No! ¿Aquí me puede curar? ¿Ah, sí? ¡Better! ¡No hemos terminado! ¡Better! 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 Seguro que me estoy dejando Cosas ocultas por ahí A Cholón Me jode muchísimo eso Pero Hostia, antes Antes ha dicho Cuarentón Gaming Que Que ha tenido que hacerse otra partida Para recuperar Cosas que se había dejado Pero si aquí Pero puedes volver En cualquier momento A los puntos, ¿no? Y No estoy poniendo música de ascensor Vale Vale, ahí hay algo más también En el fondo ¿Ves? Mira Naturaleza curiosa For the wind Mundo de habilidad Mundo de habilidad Mundo de habilidad ahora sí ahora sí señor y esto se celebra de una forma muy singular ¿cómo? poniendo un escudo de defensor ya hasta luego cocodrilo ok Lucy bonita que se dé genial hermosa muchísimas gracias por pasarte por aquí y ánimo con los vecinos yo os animo a todos a los que os vayáis a vivir a un pueblo como yo así en mi pueblo estamos tranquilos ostia que me van a dar la habilidad esa de los globos ahora eh ostia he llegado bien ahí no me jodas no no pero lo que importa no nunca nunca no 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 ¿Dónde está que pone? Ah, vale. Ah, vale. Vamos a tomar por culo con las bicicletas, hombre. Esa es una tortuga. Dagon Gera tiene la creencia. Pero como hay algo que no hago. Tío, qué maldades de Narnia. Dagon Gera tiene la creencia. Dagon Gera tiene la creencia. Dagon Gera tiene la creencia. Vale, y eso... Y eso... Lo tenemos que abrir. Eso lo vamos a poder abrir si quemamos. Morder de ahí... Tengo que despejarlo. Tengo que despejarlo. Que en mi pueblo cuando hay botellones y eso también hay lío. Pero por suerte están solo en una zona concreta y concentrada. Y al resto de los humanos pues no. Vale, y si abrimos eso... No. 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 Vale, es así, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 ¿Qué quiero? ¿Por qué harías que te decepcionar el consul? ¡Has perdido tu camino! ¡Suscríbete! ¡Y podemos lograr esto, juntos! ¡Vamos conmigo! ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Such desesperación, Santari! ¡Tanalor! ¡Talor! 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 ¡Qué caña en los ojos, tío! ¡Huella! 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 Allí es cuando lo... Allí es cuando lo metieron en el tanque ese, de donde lo sacamos nosotros. ¡Hostia, qué guapo, tío! No, porque no podía permitir... No podía permitir... No podía permitir... Vale, pues ya tenemos el... La cosa nueva. Pues porque lo quería, copón, no te das cuenta, es que de verdad. ¡Vamos a trabajar! ... ... ... .... ... ... ... voy a ir un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, mira qué guapo! ¡Dios, qué guapo es esto, eh! ¿Te gusta el nuevo look? ¡Míralo! Pues ya está, nos vamos así con Bidi ¡Oh, qué chulo! Ok, que se dé genial y que tengas muy buen domingo, Aria, bonita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!